En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela Hola Rosita, buenos días, ¿cómo estás? Sí, nada más, para aquí platicar con vos, nada más Sí, es que fíjate que te quería contar, vistas a don Raúl, al esposo de la Toña Ay, acaba de venir, ahorita a las 4 de la mañana, ahorita mi amor, ahorita acaba de venir, tempranito vino Bien bolo, todo arrastrado y haciendo escándalo, vieras, ay no, un escándalo es que se traía Que tirando botellas, que gritando, que ay, 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 que no sé qué, como que si la gente no está dormida vos Imagínate, ay yo, yo despierto a esta hora, si es que mi Gianfranco se ve en un viaje Y como él es tan bueno con su hermana se la llevó, entonces los estoy esperando a los dos que vengan ahorita Sí, más bien ahorita vienen, sí, bueno, Rosita te hablo después, vaya mi amor, tan linda, tan linda, vaya Hola ma, Gianfranco María Fernanda, ¿qué son estas horas de venir? Mafer, 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 está bien mafer, qué bonito, qué bonito Gracias, es que la camisa es nueva Sí, y chistosito vos también, ¿qué son estas horas de venir muchachos? Y usted no nos dijo que vinieramos temprano por las 5 de la mañana De hace dos días Gianfranco, dos días Gianfranco Y con ese, con ese olor que vienen ustedes, ustedes que quieren que la casa o hotel, ah, que pueden venir cuando quieran, ah Ay, perdón, doña chavalita, ya me voy, es que voy de viaje, le agradezco mucho por el hospedaje Bueno, está bien mi amor, son doscientas limpias del hospedaje, mi amor Aquí está, mire, gracias por el servicio Vaya mi amor, que le vaya bien, que Dios me la bendiga, los ángeles me la guarden Gracias, nos vemos Vaya mi amor, que es tan linda, la niña, huéspedes, así no se encuentran, ¿verdad? ¡Gianfranco! María Fernanda, para adentro, apúrense, camina, camina Gianfranco, camina, camina para adentro Por eso dicen que las madres son las últimas en darse cuenta de dónde andan los niños, dónde andan los hijos de ellas ¡Gianfranco! María Fernanda, vení para acá, vení para acá